Música 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 Creo en la contradicción De las cosas sin hacer Creo en todo el mundo Soy así de bueno Y en la inutilidad Y en el devenir Creo en la injusticia Y en los accidentes Es Con la evolución De todas las especies Y en los predicadores Y en los escarizados Y en las decepciones Y en los insuficientes Y en los encarimientos Creo en la fuerza Música 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 Música